Y cambiamos de tema con otras noticias del departamento de Antioquia porque en las últimas horas la policía logró la captura de 25 delincuentes en el municipio de Abagás, uroeste del departamento de Antioquia. Estas personas se dedicaban al microtráfico, también a la extorsión y otros delitos. Información a esta hora desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.